El contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Más arriba, oigan a los perremeístas, sobre todo a los senadores. El bobo del año se lo acaba de asignar Eddie Olivares. Eddie Olivares, que es el cabecilla de la comisión designada por el partido para la escogencia de quienes encabezarían la Cámara de Diputados en su presidencia y la Senaduría, ¿verdad? El Senado de la República. Dice ese individuo que en el 2023 tendrán un nuevo presidente en el Senado. En el 2023. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, qué bobo! ¡Oye, qué bobo! En el 2023 habrá un nuevo. Que habrá uno nuevo. ¿Qué es lo que fue ahí que se decidió? Sí, un año le van a dar a un miembro del PRM. Que se bajó la vida entera por ese partido. Entonces, ¿qué acuerdo fue que hizo Eduardo Estrella con Luis Abinader? Que le dieron tres años a la presidencia del Senado de la República. Mientras, los que están ahí la vida entera pajados. ¡Joseando! Los que se dedicaron en cuerpo y alma para aportar en el triunfo de Luis Abinader. Yo mejor no hubiese dicho nada. Va a decir esa barra basada, no digo nada. El grupo de senadores lo que tiene que hacer es un comunicado y decirle al presidente Luis Abinader, porque eso fue Luis Abinader quien lo decidió. Yo le tranco el juego. Eso no fue a Olivares, ni a José Ignacio Paliza, ni nada de eso. ¿Quién es el vocero del PRM? Entregarle un comunicado y decirle, señor presidente, no tenemos intención de presidir un año. Dele eso de nuevo a Eduardo Estrella. Ese sello con migra que usted tiene allá. ¿Y quién tiene los cojones para hacer eso? Deberían tenerlo. ¿Quién lo tiene? Mira cómo Faride se negó. Ella no tenía mucha... ¡Habla! Mucho apoyo. ¡Hola, Roque! Dímele al que mande el camión de la basura aquí al apartamento de Los Reyes. Ajá. Que desde el domingo está el camión dañado, el grande que viene. ¿Está por ahí? No, no, que... Oye, desde el domingo está dañado. No, él lo tiene para allá. Entonces manda un chiquito y deja toda la basura tirada en el medio. Hay una basura de plástico y de todo porque es que es muy chiquito. En Los Reyes, ok. Eso es un apartamento. Tú ves, ya hay camión, lo arreglan. Y el camión viene tres veces a la semana. O dígale que manden un camión grande, por favor. Esto está en el medio de la comunidad. Ok. Se dañó el camión, lo están reparando y te mandaron uno pequeño. Sí. Pero ellos ya le muevan el grande. El grande. Ayuden a... Si se cae la basura, fájense a barrer y ayuden un poco porque se le dañó el camión. Y tú dices que es eficiente la recogida. ¿Qué es? Eficiente. Cada tres veces a la semana te mandan el grande. Sí. Y entonces la comunidad que ayude. Porque es un problema de que se dañó. Mira, ellos lo ayudan. Tú lo ves con el coma por la mañana. Así debe ser. Así debe ser. Pero es un acete. Aquí está. Tú crees que es un metedero. Es en el medio de los muertes amigos aquí. Yo sé dónde es. Es muy fácil. Y pobre es lo que dijo Cuentro en la iglesia. Dije que estaba defendiendo la comunidad. Tú le dices. Roque, cuídate, Roque. A este le gusta el show. Roque, cuídate. Déjame dejar tu cuerda. ¡Habla! ¡Hola! Te tengo la de allá. ¡Hola! Oye, opinadores. Ustedes tienen la boca como un puerco ya. Ya está hablando del PRM. De los funcionarios del PRM. Como un puerco tiene la boca ya. ¡Qué genazo! ¡Abre, abren de otro! No lo ataquen tanto el PRM. Estoy en la boca grande ya de eso. Continúa. Desahógate, amor. Desahógate. No, ya no tiene nada que decir. Llama de nuevo y desahógate. Hay muchos PRM que le faltan neuronas en el cerebro. Es verdad. La avena en la avena. ¿He bebió la avena a las dos y media? Dime tú. ¡Hola! ¡Habla! Buenas tardes, maestro Bocachica de este lado. Hermano. Saludos para ustedes. Saludos. Hermano, vengo yo hace un rato hablando a Miguel Ortega. ¡Qué pena da el hombre que pierde la vergüenza, que pierde la dignidad, que pierde la credibilidad del pueblo! Hermano, lo primero que es... Dígame. Dígame, para usted perder la vergüenza, antes debió tener vergüenza. Eso es todo. Usted no puede perder lo que no tiene. Él nunca ha tenido. Él no la ha encontrado todavía. Señores, pero ese caballero se está apareciendo ahí en un programa Felipeña, el comediante. Dice que Leone, dice que ganará, dice que con más de un 60%. Por ese hombre se está poniendo loco, ese azaroso. Pero yo aquí, en principio, ese hijo de la chapea, como dicen para allá, para el cibado, el pueblo mío. ¿A quién le gana? Pero si Leone gana en este país, aquí hay que aprender para ir por las cuatro esquinas. Porque va a haber que dejárselo. Porque Leone vendió todo en este país. Leone no vendió los pantalones de nosotros, porque no los pudo quitar. Pero Leone vendió todo. Pero yo soy sinvergüenza. Y como este caballero, después que uno pensó un poquito, que él estaba pensando en el pueblo cuando lo de Fulcar. ¿Tú sabes qué pasó con lo de Fulcar con él? Que como no le dió la taja que él quería, no le dió lo que él quería conseguir, salió a hablar de disparate. Pero él es peor que Fulcar. Por lo que yo veo, es peor que Fulcar. Buenas tardes, mis amados. Buenas tardes, Bocachita. Hello. Sí, buena. Mira, yo me acabo de enterar de algo. Y ustedes, no me digan que la que submetió a Zapete, a la hermana, ya la está presa. No. No, no, no. No, no está presa. Maivea Rodríguez no está presa. Ella retiró la querella. Pero Zapete siguió el caso. Claro, contra ella. Pero yo pensaba que ella estaba envuelta ahí en el caso de ella. En la operación Medusa. No, no la involucraron ahí. Ella viene en lo del asfalto. Ella está en el de obra pública. En el asfalto. Le toca aunque sea colita. Le toca asfalto caliente a Maivea. Sí, aunque sea colita. Hola. Habla. Buenas tardes, opinadores y pueblo dominicano. Mira para adelante. Oye, usted, New Year aquí en este lado, tu amigo. Dale, New Year. Este es el tipo que acaba de llamar, dice, claro, a él. Y que, ah, que Leónel Fernández gana. Y que hay que prender el país por las cuatro esquinas. No lo han prendido con todo lo que está pasando ahora mismo con este gobierno. El pueblo dominicano ya no tiene lo que le faltaba. Los huevos para tomar esta vaina por las cuatro esquinas, de verdad. Hermano, ¿de qué comité de base tú eres ahora? Pero no te vayas. Ahí se va a quedar, pero ¿sabes por dónde viene el problema? Hola. Habla. Habla. Adelante, Héctor. Bandea Albizu tiene un baqueo demasiado fuerte. Este es el único país donde se habla de que la economía está bien. Y se cogen alrededor de mil millones de dólares por mes. Y no se da explicación ni qué se gasta, ni nada. Ese es el único economista de la bonita del mundo porque estos dos años no han puesto otro. O será que es una imposición verduga. Porque ningún gobierno habla de quitarlo. Por saber qué dejo y qué hay. Ni siquiera el cambio. Ni siquiera el cambio. Yo lo que sé es que... Para el año que viene, en el 24 vendrá otro. ¿Cómo está esto? Jan Alain Rodríguez aspirará a la presidencia de la república. Oiga, un tipo tan capacitado como Balcácer, el abogado de Jan Alain Rodríguez... Pero él dijo eso, José. ¿Qué? Que él va a ser candidato. No, 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 no. Yo te dije, le estaba diciendo a él que Jan Alain Rodríguez va a ser el que va a ser candidato a la presidencia de 2024, imagino yo. Yo te estoy diciendo que un tipo tan preparado como Balcácer, que no ha podido... Veo que usted lo tiene aquí también. A revisar la documentación de la defensa que lleva a cabo. Entre 90 y 100 días van a pedir ahora para estudiar a profundidad. Yo me imagino que ya... Las 12.000 páginas. Sí. Y la va a comenzar a estudiar a partir de ahora. A partir de ahora. No han tenido tiempo. Y los otros días... No han tenido tiempo. Ahora le va a decir Jan Alain Rodríguez, oye, ¿no eres tú que estás preso? Pero el Ministerio Público... Mírala ahí las 12.000 pruebas. Ahí vienen, ahí vienen ellas. Cójelo, bicho. Ahí vienen. Me recuerda a Leónel Fernández y las firmas, los dos millones de firmas. Ay, Jan Alain. Mira cómo es que te llevan. Te llevan rápido, sí. Es que son muchas las vainas. Son muchas las vainas. ¿Eh? ¡Hola! De 90 a 100 días quiere Balcácer para leer. Ustedes nunca se han ido a lo personal de la vida de ningún político. Ah, no. Por eso, ustedes simplemente hablan de sus acciones. Mira, otro punto. Un momento empezó mal y no, porque lo primero que debió hacer fue auditar y nunca lo hizo. Y sus aspiraciones a otro cargo porque lo llevaron a su payo. Estrella de Santiago está trabajando en la fabricación de la vaina ahí del teleférico en los alcarrizos. O sea, que lo premiaron con obra. O sea, Manuel Estrella. Otra cosa. No, y el Mono Fiel, ¿no? El voto hacia Santiago. Todo eso que se ponen a defender a los políticos que están fallando, se ven peores que Lambone, que recarga hielo, que peñica queso, que lambebota y que prende pa' sola. Eso es verdad. Eso es verdad. Gracias, hermano. Vamos a dos, vas a liar. Si no, ya aquí en Santiago hay un grupo. Ese cuento tiene un listado. ¡Hola! ¿Sabes? Di. En ninguna parte hay agua, pero yo que camino. Tempranísimo. A través de agua cacada. No, ahora no. Semanalmente hay un derramamiento de agua. Todo lo contiene lleno. Yo me pregunto. Aquí se va el agua todos los lunes. Una vez antes del administrador, dice de corazón, es rico. Ahí hicieron una cucarabacara que todo el mundo lo vio que me hicieron una zanja para allá. Si es verdad que esa compañía está sacando agua de abajo de la tierra. Porque cuando se ve el agua en toda parte, tienen que comprar camiones del agua. Y cuando hay agua, ahí se devordan todos los tanques. Y a ellos no les hace falta agua nunca. Y te voy a decir otra cosa. Nosotros estamos pasando la ñaja. Yo no simpatizo con nadie. Pero todavía... Ya te saliste del PRM. Te saliste del PRM y ya te simpatizas. Yo nunca fui del PRM. Tú eres PRDíta, PRDíta. Eso es lo mismo todo. No, tampoco soy PRDíta. Yo me inscribí en el 62. Ese hombre no es paquillita. Y sin ningún beneficio. Cuando impone entonces a sus payasadas, le digo, yo no busco nada. Porque nunca había empleado. Una vez cuando ganó Salvador y que hablé cuatro veces con él, le dijo a Tilea. Me dice que es que yo quiero. Digo, no es un préstamo. Tráemelo. Y a Tilea lléveme que me fue el Fomento. Allá me dejó Tilea. Y dice, el jefe de Fomento. Ah, espérate que tengo una empresa en la zona que está financiada por Fomento. Que se yo, que toma, llévate eso. Y tiene que tener dos garantes. Digo yo, oye, espérate. Deme un segundo más. Rompí los papeles. Digo, si me manda el presidente. Que Tilea me dejó votar. Tilea no habló con nadie. Me dejó verlo ahí. Y Salvador le dijo personalmente. Cosa rara de esas de Tilea, ¿eh? Ese ha servido poco. Ah, Dios. Pero no te ha dado. Pero es muy famoso. No te ha dado el apartamento. Cuando se había hecho el apartamento aquí. En la villa. Cuando lo terminan era el que estuvo de los santos. Y Tilea era el que conseguía. Y hasta los generales de aquí lo echan cambiar. Una persona que me lo presentaron a mí a pie en el colegio de la Esperanza. Yo tenía tres vehículos. Y yo era el que movía todos esos buitres. Gracias. Gracias a ti, hermano. Bendiciones. Usted se convirtió en el Mojiganga de partido. Hola. Habla. Como muchos. Sí, David y José. Los imparciales. Ojalá Dios me le dé 150 años así. Eh, hombre. ¿Para qué 150? 200. ¿Para qué caso esa doña? Eh, José, todavía este hombre tiene, tiene la, la, la oportunidad en estos dos años. ¿Dónde está un tío? ¿Qué va haciendo? Sí. De, 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 de nadie ganarle. Porque ¿quién, quién, quién quiere un Danilo? ¿Quién quiere un León? ¿Quién quiere este trazo de, 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 de todas esas cosas? Es lo que tiene que limpiar de varias, varias, varias gentes esas, a, 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 pero, pero, pero ya está enseguida. Maestro, ¿de qué comité de base que tú eres, hermano? Maestro, me están diciendo que viene a Santiago y que en Santiago hay gente que recogió toda la, la, la Prodón y la Tusa. Porque ha comenzado un problema intestinal que no se detiene con un reguero de directores y, 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 y personas ligadas al gobierno. Porque ya dicen que Luis viene desde el, desde el domingo temprano. Sí, pero José y Gutiérrez, no podemos llegar al retroceso de Leonel y Danilo, no, no. Y no hay, no hay, no, no, ¿quién, quién, quién otra persona es? Explíquenme. Pero ¿y no puede surgir uno nuevo? ¿Eh? No puede surgir otro. ¿Quién quiere pasar? Esa gente, no, 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 no hay nada, no hay nada. No, el mejor es el tuyo, el mejor es el tuyo, que sigue el tuyo, que siga la fiesta. Así sí es bueno. ¡Hola! ¡Wey! ¡Wey! La verdad que el paísito es de nosotros. No hay país. Es lo que se llama un cojero de chivo. Ese está fuera del país, ese es de la diáspora. ¿Tú sabes lo que es una cúpula de un partido que manda en un Senado? ¿Cómo es? Es otra cosa. Señor, una cúpula de un partido manda en un poder del Estado, como el Senado. Correcto. El Senado debe ser impuesto. Maestro. Y la mayoría tiene sus reglas para la gente. Maestro, maestro, oiga. Votación de los senadores. Esta no es la primera vez que un partido domina la presidencia de la Cámara de Diputados ni el Senado de la República. No lo vea de esa manera. Sí, sí, pero... No, 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 no. Está presidiendo el Senado de un ultrapartido. ¿Cuántos años duró Reinaldo Párez Pérez presidiendo el Senado de la República? Diez años. Cristina Lizardo, ¿cuántos años duró? Pero espérate. Espérate. No, no, no. No me mande a esperar que esa vaina me da cuerda. Es del partido del gobierno. Eduardo Estrella es del partido del gobierno. Ay, no, ¿y de quién es? Un partidito ahí. Eso hace rato que sabe que le devuelvo un mazo a partidito. Es un partidito. Por eso es que están incómodos los perremenistas. Pero él no está peleando por eso. Él está peleando de que un partidito controlando el Senado, aquí todos los partidos han controlado el Senado. Pero óyeme. Aquí cada partido ha buscado sus Senados y sus diputaciones. Hasta los perremenistas están disgustados. ¿Y por qué? Porque le pusieron un extra partido ahí. Un extra partido no. Y le pusieron un extra partido. Eduardo Estrella no ha nombrado la gente de él. Ni siquiera la gente de él la ha nombrado. No me lo ha dado a nadie. Ni los va a nombrar. Ese no se toma un refrego por no eructar. Buena. Sí, buena. Mira, yo quiero que se le dé la vena. Que dice que no hay candidatos que puedan enfrentar a Luis. Sí, que le dé la banda de nuevo. Ahí tenemos el síndico de aquí que es peleadita, que se puede hacer un buen trabajo. Porque mira, si podemos repetir a Luis y a Binader, y si ellos con dos años están acabando el país, ¿qué será que le den cuatro años más? Que ellos saben que son los últimos. Ahí van ellos a desflechar el país. Pues entonces vamos a poner cara nueva. Se repetiría la historia del PLD. Se le dan cuatro años más. Vamos a la pausa, señor director. Y en la tierra cobarde, los opinadores están al aire. Si te falta valor. ¡Huye pa' acá, güey! ¡Huye pa' acá, huye pa' acá! ¡Génere Autocentro! Gomas, lubricantes, baterías. ¡Génere Autocentro! En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete, ahí está. ¡Génere Autocentro! O llámenos al 809-575-4142. ¡Génere Autocentro! O llámenos al 809-575-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415-415 ¡Gracias!